Llevamos a Tel Aviv Acá atrás mío, agente ¿Tel ahí? Nombre C 1 Numeremos 1 2 4 5 ¿Me prestás los tuyos? ¿Son más lindos? Mirá, mirá ¿Cuántos son más lindos? Cuántos son más lindos No se vayan, no se vayan ¿Esto sale en la tele? Casi Ángeles, míralo en Internet ¿En dónde? Internet ¿En qué página? Internet, no sé Buscan Internet ¿Casi Ángeles? Tel Aviv Shalom Israel Ay, ella sabe, ella sabe idiomas Hotel Aviv Y mirá quién viene ahí, mirá quién viene ahí Es el galán número 1 Es el galán número 9, vos no, es el de atrás Nico, puedes caminar Ah te lo pusiste, fue lo mejor que puedes haber hecho Che chicos, fue lo que se va a pasar Parla de la cabeza ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Yo quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos nos llamé para decir que estoy bien Ya fuimos a Madrid y si vos estoy no llamé Pero bueno, algún día llamaré y ese día llegará algún día Yo sí llamé a mi mamá Yo también, pero mi papá no está en mi casa Se fueron de escoba Te quedaron en la casa sola mi hermano con dos saltos Así que imagínate lo que va a hacer mi casa cuando llegue Me agarran los malhechores El tamaño de Gai, por favor lo observen Chicos, caño Gai ¿Qué? Eh Si, si No sé No sé ¿El viaje es donde estamos? Bueno Acabamos de aterrizar en el Raviv Un viaje muy largo Pero nosotros en Buenos Aires son las 11 y 10 de la mañana Salimos allí a las 3 de la tarde Pero acá son las 4 de la tarde O sea estamos un poquito... Comí, no sé cuántas comidas Total Mucho más de lo normal Pero bueno, ya estamos en el destino Para mañana Hola ¿Cómo estás? 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 ¡Gracias!